Y ya nos están escribiendo muchos televidentes que está muy interesante el tema, que qué bueno que estamos hablando de la vacunación del COVID y estamos con el doctor Carlos Aníbal Restrepo Bravo, médico cirujano de la Universidad del CES, quien ha tenido la amabilidad de quedarse con nosotros. Tenemos tres preguntas de televidentes, o más bien son varias, pero como son parecidas, entonces hay varios pacientes que están recibiendo tratamiento de cáncer, en algunos casos de cáncer de seno, qué pasa con la vacuna con ellos. Hay otra paciente que dice que, otra paciente, otra televidente, ya estoy hablando toda técnica, que tiene VIH positivo, que qué pasa también con ellos. Y por último, por aquí hay uno, bueno, hay un montón, pero la de la abuelita ya se la voy a buscar también, porque es una abuelita de 88 años que tiene un problema coronario y les da miedo porque es anticoagulada, ya me acordé de todo. Ah, perfecto. Entonces, si quieren, vamos así. Los pacientes, por así decirlo, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, diseñó, por así decirlo, como una especie de semáforo, verde, amarillo y rojo, ¿cierto? Las personas que se deben vacunar, las personas que deben tener cuidado al vacunarse y las personas que no se deben vacunar. ¿Quiénes no se deben vacunar definitivamente? Las personas que tengan enfermedad de base descompensada, o sea, que en el momento, si tiene una insuficiencia renal crónica y está totalmente descompensado, hospitalizado, si tiene una enfermedad cardíaca con falla cardíaca, dificultad respiratoria, etcétera, ningún paciente que tenga enfermedad de base descompensada es candidato. Ah, yo tengo diabetes, no me puedo vacunar. Sí se puede vacunar con un control óptimo de la enfermedad. No, pues totalmente descompensado. ¿Quiénes no se deben vacunar? Personas que tengan alergia a los componentes específicamente de estas vacunas nuevas de ARN mensajero, alergia previa conocida al polietilenglicol, que básicamente, en este momento, en Colombia, pocas personas sabrán si son alérgicas o no. Por eso se deben observar si tienen historia de alergias. Los pacientes con VIH, hasta el momento, no hay ningún problema si están compensados de su enfermedad para recibir la vacuna. Incluso, esa es una de las comorbilidades que considera el Ministerio de Salud para entrar en la segunda fase de vacunación. ¿Qué es la segunda fase? Pues, resumámoslo así, simple. Primera fase, personas mayores de 80 años, porque lo primero es contener la mortalidad del virus, mayores de 80 años, y personal de la salud que está en primera línea. O sea, urgencias, unidad de cuidado intensivo que están en directo y todo el personal de asistencia de ese personal de salud. Luego pasamos a una segunda fase, donde van las personas entre 60 y 80 años, ¿sí?, que tienen comorbilidades y el personal de salud de segunda y tercera línea, ¿sí? Ahí, entonces, si la paciente o el paciente tiene VIH, está compensado y tiene entre 60 y 80, iría en esa segunda fase. Lo que pasa es que van a ser, o sea, el Ministerio no quiere que esperar a terminar una fase para empezar la otra, no. Si Medellín termina primero la primera fase y hay vacunas suficientes para continuar inmediatamente, cada ciudad va a ir a ritmos diferentes dependiendo de la capacidad de vacunación. ¿Qué capacidad de vacunación tiene Colombia? Hasta el momento, los datos dicen que Colombia tiene una capacidad de vacunar 270 mil personas diarias, 279 mil. ¿Pero qué pasa? De esas 279 mil, 100 mil personas que se vacunan es del plan normal de vacunación. Bueno, o sea, eso no se puede parar porque nos vamos a ir todos a vacunar. Dejemos de vacunar los niños recién nacidos. Exacto, entonces quedan 170 mil al día, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos cuentas, básicamente hay que ampliar el número de vacunadores. O sea, pero es por la logística, ¿no es tan fácil? Porque tiene que haber un personal para poder, o sea, todo el... Tiene que haber un personal capacitado, ¿por qué? Porque hay vacunas, los que hemos trabajado con ARN mensajero, nos hemos dado cuenta, hasta dentro de un laboratorio que uno va de aquí a allí, con él se desintegra. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La vacuna específicamente de Pfizer, pues diciendo marcas aquí, es la de menos 70. Las otras sí pueden estar a menos 8. Pero hay una cadena de distribución. ¿Qué cadena de distribución propone el ministerio? Llegan centralizado a Bogotá. Allá tienen la capacidad de almacenar 44 millones de dosis, ¿sí? De ahí se van a distribuir a 8 centros que tienen la capacidad de estar a menos 70. ¿Cuál es la condición? Que de ese centro en la periferia, pues de esos centros especializados que hay en la periferia del país, las vacunas lleguen a su destino final en menos de 5 días. Porque pueden estar 5 días almacenados en hielo seco. Eso es, que no se vayan a perder en esa logística. Y eso va a ser un reto completo. Entonces, para las personas con VIH, si tiene entre 60 y 81 años, si tiene la enfermedad compensada, o sea, no está hospitalizado por alguna infección, porque está inmunosuprimido, etcétera, etcétera, sería en la segunda fase o ya sería en la tercera fase donde van las personas ya de 16 a 60 años, pero 5. Cuando hablamos en tiempos, en las fases, ya tenemos entendido de que cada ciudad va a ir corriendo diferente, obviamente dependiendo del ritmo de vacunación. Pero ¿cuándo podría ser un estimado, por ejemplo, para Antioquia? Para Antioquia, los números para Antioquia de primera fase son aproximadamente 1.600.000 personas, entre 1.200.000 y 1.600.000 personas de 80 años en adelante y personal de salud. Y la segunda fase son 3 millones de personas. O sea, la proyección para Antioquia en primera y segunda fase son más o menos 4 millones de personas. Sí, si decimos que en el país hay una capacidad de 177.000, habría que hacerlo proporcional. Obviamente no todos los departamentos tienen la misma capacidad de vacunación, porque eso es por 7.000 vacunadores aproximadamente, que tiene contratado el, por así decirlo, el ministerio. Entonces, obviamente se están capacitando personas a nivel regional en todos los departamentos para aumentar esa capacidad de manera importante y así poder uno hacer un estimado. Pero si uno va con esos 177.000, ¿dónde? Es la foto de hoy, ¿cierto? De hoy. Uno diría que en 10 días serían 1.700.000 personas, en todo el país en 10 días serían 1.700.000 personas, en 100 días serían 17 millones de personas. Si a eso vamos, se necesitarían 250, 300 días, o sea, un año, para lograr más o menos lo que ellos quieren, que es 35, 36 millones de personas. Se nos ha convertido ya, esta es como ya para finalizar, y tantas inquietudes que volviera el doctor para solucionar muchas cosas, pero digamos, hablando precisamente de la infodemia, normalmente se nos ha convertido en un referente de Colombia-Europa, ¿no? Entonces, ah, es que en Europa ya se aplicó la vacuna y volvió el es del brote, y volvieron y se enfermaron y volvieron al pico, entonces, ¿qué tanta garantía? ¿Qué es lo que normalmente la gente dice? Volvemos al principio. Es que la gente no se cuida y se relaja cuando hay la primera dosis. Eso es muy común. Segundo, el porcentaje de vacunación. Si vamos a... En el mundo se han repartido aproximadamente poco más de 130 millones de dosis, ¿cierto? De esas, el país con el porcentaje más alto de vacunación por total de dosis en Israel, que va por el 60%, pero eso tiene un error, porque ellos lo cuentan como total de dosis, pero en realidad hay personas que requieren... Dos. El esquema requiere dos vacunaciones, pero sí hay, por así decirlo, unas reducciones esperadas en la cantidad de pacientes hospitalizados, ya lo están como reportando, sobre todo en la cantidad de pacientes hospitalizados con cuadros graves, y eso es lo más importante en este momento. Además, no podemos comparar tampoco porque es que en Europa, en la mayoría de los países, la población también es mayor en edad, ¿cierto? O sea, no mayor en cantidad, pero sí en edades. Entonces, es una población que es aún más de riesgo que la nueva. Sí, pero eso desinforma. Lo que dice Sandra me parece supremamente válido. Y qué rico que sea como el mensaje, doctor, que es seguro. Usted se va a poner la vacuna. Claro que sí. Inmediatamente tenga la oportunidad. Yo me la pondría, igual que toda mi familia. Los recomiendo. Muchas de las vacunas hicieron un trabajo porque, claro, no todas salieron. Es que eso es lo que la gente no cuenta. Muchos otros ensayos los han suspendido y los han tenido que dejar. Los han tenido que dejar empezados, cerrarlos, porque no todas han funcionado. Es que nosotros solo estamos viendo un pedazo de la historia. ¿Hay alguna forma de informarnos bien? ¿A través de alguna página que, por ejemplo, ustedes, como el CES, tengan o algo donde podamos nosotros acceder a esta información que es certera? En la página, en la nueva página que lanzó el Ministerio de Mi Vacuna, está cada una de las fases. ¿Sí? Entonces, las personas actualizan los datos por la EPS y a partir de esa base de datos es que consultan en Mi Vacuna y pueden conocer qué fase están, qué tipo de fases hay, fecha y hora de vacunación. Todavía no, porque vamos apenas para, sería primera fase, según lo que ellos dicen. Pero también se podría ver si ya estoy registrando en la base de datos y ya puedo entrar, porque eso sí se puede ver desde ya. Maravilloso. Ay, doctor, no se imagina lo que le agradecemos a este espacio acá. No, un placer haber estado aquí. No, lo que me tienen a mí, a mi heres y a mi hijos, en esta base. Tranquila, somos todas. Y eso que yo ya no tengo de inserirán grande, o sea, en este momento. Pero de verdad, sí hay muchas dudas. Gracias, doctor. Claro, gracias. Muchas gracias. No, con todo el gusto, un placer y muchas gracias por haberme invitado. No, no, al contrario, el agradecimiento yo creo que es de nosotros frente a la labor que ustedes como médicos han hecho durante todo este tiempo y a la entrega donde realmente se ha visto como ese compromiso que hicieron cuando ustedes firmaron su pacto de médicos, se lo están entregando a la humanidad. Muchísimas gracias. Ay, sí, todas las medallas y todos los honores. Muchas gracias. Gracias. Ya volvemos. Gracias.